Hace aproximadamente una semana Enrique Guzmán le aseguró a medios de comunicación que iba a proceder legalmente en contra de su nieta Frida Sofía, ahora en los Estados Unidos. Él afirmó que quería demostrar su presunta inocencia en este país, sin embargo el día de hoy se retractó de sus palabras y anunció que definitivamente no procederá. Las cosas con Frida Sofía y Enrique Guzmán están todavía bastante complicadas. Recordemos que la joven cantante vive en Estados Unidos. Si Enrique Guzmán la llega a señalar de algo, la estancia en los Estados Unidos de Frida Sofía se comprometería bastante. En su momento Enrique dijo que aunque él desconocía qué tipo de proceso legal haría, él aseguró confiar plenamente en su equipo legal, según lo que primero mencionó el rockero. Esta decisión había sido tomada por él y por su hija Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofía. Incluso él declaró que la primera en que le dijo papá, haz lo que quieras fue Alejandra. Después esto fue aclarado por la propia reina del rock, asegurando que ella nunca dijo eso. Después de las declaraciones de su hija, el intérprete de Payasito señaló que decidió no comenzar una nueva situación legal en contra de Frida Sofía en los Estados Unidos, pues él aseguró que no quiere por nada del mundo que Frida Sofía regrese a México. Con sus propias palabras a través de una entrevista, Enrique Guzmán le dijo al programa ventaneando lo siguiente. Yo hice un recuento familiar y vuelve a ser mi nieta y no voy a proceder contra ella. Al revés, voy a permitir que se calmen las aguas y la acusación que hace. Es una acusación grave, pero tendría yo que hacerla venir para que ella declarara y dijera los motivos y comprobar que no tiene pruebas, porque nunca pasó. Entonces yo prefiero que se quede en Miami y que arregle ya sus asuntos. El cantante hizo hincapié en que en este momento no procederá legalmente en contra de Frida en Estados Unidos, pero que tampoco estaba dispuesto a reconciliarse con ella. Después de que lo señalara por cuestiones tan delicadas, Enrique aclaró que Alejandra le llamó y le pidió que no empezara este asunto legal. Por esta razón se dice que Enrique Guzmán respetó la decisión de Alejandra, por lo que muchos aseguraron que él no deseaba actuar solo. Y ya dejó completamente de lado esa idea. Enrique Guzmán también reveló, Alejandra está en Miami trabajando, estamos cada quien trabajando. A mí me dijo, papá, haz lo que quieras, nada más a mí déjame fuera, es decir, no me involucres a mí. Y si no le involucro, entonces ¿para qué me meto yo? Estamos acusados los dos, y los dos nos vamos a manejar de las dos maneras. Bien. Después de que Enrique Guzmán fuera el primero en mencionar que tenía todo el apoyo de Alejandra para proceder en contra de su nieta, Alejandra junto con su equipo, publicó en redes sociales un comunicado donde aseguraba no ser parte de la querella legal que pretendía poner su padre. Incluso algunas personas aseguraron que ella se mostraba como una madre cariñosa y le deseaba lo mejor a su hija. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.